Eran cien ovejas que había en un rebaño Eran cien ovejas que amante compró Un día por la tarde al contarlas todas le faltaba una le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue la encontró gimiendo temblando de frío la tomó en sus brazos ungió sus heridas y al redil volvió yo era esa oveja y andaba perdida lejos de mi Cristo lejos de Jesús pero un día el maestro me tendió su mano me tomó en sus brazos ungió mis heridas y al redil volvió esta misma historia vuelve a repetirse todavía hay ovejas que extraviadas van van por este mundo sin Dios, sin consuelo sin Dios, sin consuelo sin Dios, sin consuelo y sin su perdón las noventa y nueve dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue la encontró gimiendo temblando de frío la tomó en sus brazos fugió sus heridas y al redil volvió la tomó en sus brazos y a la luz Gracias por ver el video.